Los domingos estamos escuchando el Evangelio según San Marcos, en una lectura continua hasta el final del tiempo ordinario. Y entre semana estamos escuchando a Lucas, y que son evangelios los que se llaman sinópticos. Es decir, que van contando los mismos pasajes prácticamente todos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Y estos pasajes que estamos escuchando hoy de San Lucas, los hemos escuchado justo en San Marcos, el domingo pasado, el anterior y el anterior. Y es como el Señor tiene que ir con muchísima paciencia instruyendo a sus discípulos. Nosotros a veces quisiéramos en la vida de la fe saberlo todo, desde el principio y de una vez para siempre. Nos gustaría no tropezar, no caernos, no equivocarnos, no quedar en evidencia. Nos gustaría que nadie nos pudiera echar nada a la cara, que nadie nos pudiera decir, oye, qué mal nos sienta, sobre todo en la familia o en los amigos, cuando hay alguien que es muy creyente o no practica la fe, y entonces tú tropiezas o metes la pata, y enseguida te dice, tan cristiana que eres tú, ya has hecho esto, para eso vas tanto a misa, a ver si das un poco de ejemplo. ¿No? Nos suelen decir eso. Pues la realidad es que por el camino hacia el Monte Calvario, por el camino hacia Jerusalén y por el camino hacia la Resurrección, nosotros necesitamos también ser instruidos y educados por el Señor. Por eso es importante que cuando vamos descubriendo y viendo nuestra fragilidad, nuestra pobreza, nuestros errores, nuestras faltas de comprensión de lo que Dios quiere hacer, lo aceptemos con humildad y nos dejemos corregir. Incluso con alegría, porque el Señor sigue enseñándonos, porque el Señor sigue instruyéndonos. Y es lo que hace con los discípulos. Él les anuncia la pasión. Ellos empiezan a discutir quién es el más importante. Pues Jesús dice, a ver, y les pone un niño en medio, les dice, el que acoge a un niño como este me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. ¿Vais entendiendo de qué va la cosa? Que no se trata de que vamos aquí a formar un gobierno, ni la mesa redonda del rey Arturo, ni nada de eso. ¿Os dais cuenta que esto va de otra cosa? Hemos escuchado antes del Evangelio, entre los aleluyas, el Hijo del Hombre ha venido a servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, cuando nuestro corazón se va, cuando nos despistamos, el Señor nos corrige. Y vuelvo otra vez, Juan. Señor, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre. Se lo hemos tratado de impedir. Escuchábamos esto ayer también en el Evangelio, ¿verdad? No se lo impidáis. El que no está contra vosotros, está con vosotros. Hoy en el oficio de lecturas, San Pablo, en el inicio de la Carta a los Filipenses, hablaba de esto. Dice, mira, yo estoy en la cárcel, hay unos que predican ahora con más libertad la palabra de Dios, porque al ver, ¿no? Mi fidelidad, pues han cogido ánimos, y hay otros que lo predican para que yo esté más tiempo en la cárcel. Lo predican por rivalidad a mí. Lo predican al Señor y a mí me denigran, ¿no? Dice, pero ¿sabéis qué? Que yo estoy contento. Porque al final se anuncia a Jesucristo. ¿Cómo y porque lo haga cada uno? Pues ya verá a él, ¿no? Pero al final se anuncia a Jesucristo. No se lo impidáis. Porque los que no están contra vosotros, están a favor vuestro. Entonces, ¿cómo va el Señor corrigiéndonos? ¿Cómo va enseñándonos? Igual que en la primera lectura, vemos, estamos iniciando el libro de Job, un misterio, usa un libro que profundiza en el misterio del mal y del sufrimiento. Es un misterio que nunca podremos comprender racionalmente en su totalidad. Pero que sí que podremos vivir de la fe. ¿Cómo vivir esto? ¿Cómo vivir nuestros propios errores, nuestras propias incomprensiones y crecer en la fe? ¿Cómo vivir las situaciones de sufrimiento y de enfermedad y poder responder como Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo poder vivir esto? Y no perdernos por el camino. Pues estando atentos a la palabra del Señor. Llevamos diciéndolo muchos días porque San Lucas insiste mucho en esto. Y además es que justo hoy celebramos a San Jerónimo que por mandato del Papa tradujo la Biblia del griego al latín. para que la gente pudiera entenderla. Para que la gente pudiera acceder a la palabra de Dios y comprenderla. Porque las cosas de la fe no son magias, ¿verdad? Que el Señor puede hacer cosas extraordinarias, pero la gracia de Dios supone la naturaleza. ¿Y eso qué significa en la relación con la palabra de Dios? Que tú la puedas escuchar o la puedas leer y la puedas entender. Primero, que entiendas el idioma. Segundo, que puedas entender lo que significa. Tercero, que puedas guardarlo en tu corazón. Que puedas rumiarlo, que puedas meditarlo, que puedas profundizarlo. Y eso requiere tiempo y requiere proceso y requiere querer acoger la palabra. Y no es esto una cosa superficial, no es una cosa anecdótica, no es una cosa accesoria a la vida cristiana. Hoy decía también en el oficio de lecturas a Jerónimo, la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Quien no conoce la palabra de Dios, el cristiano que no escucha la palabra de Dios, el cristiano que no medita en la palabra de Dios, el cristiano que no se deja interpelar por la palabra de Dios, al final cae en la tentación de construir una fe a su medida o de construir una fe basada en sus sentimientos o en sus intuiciones. La palabra de Dios es la que pone el punto de contraste y nos ayuda a relacionarnos con Cristo, a escucharlo, a dejarnos corregir, a dejarnos enseñar. Es al mismo tiempo la que nos fortalece, es al mismo tiempo la que nos ilumina, es al mismo tiempo la que nos defiende como un escudo, es al mismo tiempo la espada que tenemos, celebrábamos ayer a San Miguel, pues la espada del Espíritu dice San Pablo en la Carta de los Efesios que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es crucial en nuestra vida. Por eso es importante que siempre esté en nuestros oídos, en nuestros ojos, en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque cuando venga la tentación, cuando venga la dificultad, cuando venga la caída, cuando venga el tropiezo, esta palabra surgirá y brotará de nuestro corazón, se ha entrado en él y nos defenderá de los ataques del enemigo y nos ayudará a poder defender la fe, dar razón de nuestra esperanza cuando otros nos pidan cuentas. Pidamos al Señor en esta mañana, Señor, que pueda conocerte más a través de tu palabra y descubrir que tú eres la palabra que se ha hecho carne, que pueda entrar en una relación de intimidad contigo, que pueda conocerte, que pueda amarte y que pueda seguirte. Que sí sea. ¡Gracias! 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 Gracias!